Música 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 Bueno, soy acá En el mar de Ajo Estoy en el muelle Estoy en esta playa hermosa Pero anda como que Este canal no es para Voy a A ver lugares Voy a ir a ver un lugar abandonado Ya fue Voy para aquel lado Ya fue Ese es mi lugar El hotel del muelle Allá voy Y bueno Estoy de vacaciones Y como no podía faltar más Me vine a ver si podía Recorrer algún lugar abandonado Estoy en el mar de Ajo Y bueno Y hoy quiero ver Si puedo recorrer este hotel Que al parecer Esta abandonado hace muchos años Música 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 La idea es Fijarse cual es la parte En la que se pueda entrar En la que se pueda entrar Música 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 Vamos a ver Vamos a entrar Vamos a ver De expediente Vamos a entrar Música 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 Seguimos que estuvo viviendo gente acá Está viviendo Como que está viviendo gente Seguimos La verdad es que no se nada de este lugar en este momento, seguramente le voy a escribir un poco de historia, pero no se si vive gente, la verdad, estoy viendo que está todo en ruina, era un hotel grandísimo, queda solamente a una cuadra de la playa, es una locura. Me parece que tienen unas cámaras frigoríficas, para que tengan una noción de lo que es el hotel, es grandísimo, es muy alto, llega hasta la otra esquina. Es un hotel enorme. Tiene una habitación. 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 Mmm. Tiene una habitación. Es un shelter. Es muy grande Estoy totalmente solo, lo vine a explorar Y no se si hay gente, no se nada Todo lo que me estoy encontrando hasta ahora Es una sorpresa Aparentemente, sí, la edificación 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 Se sintieron varios rollos ¡Gracias! 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 Es una situación muy arreglada porque no sé si vive gente pero parece parece como que está en este lugar encontré muchas cosas llegando sigo para arriba mirá lo que es esto mirá lo que es esto esto es muy grandísimo vamos en el piso de arriba mi idea era mostrarles esta vista que es increíble esta la playa hay un muelle es increíble es impresionante este lugar la habitación 215 hay una puerta que se abrió sola o se cerró sola me agarrase usted estoy a la expectativa de que si hay alguien acá adentro siento como que hay alguien esta puerta es la que se abrió y se cerró sola corre un poco de viento así que calculo puede ser el mismo viento esta es la parte más arriesgada porque acá nos pueden ver los pueden ver de cualquier lado pero es la toma que yo quería hacer es increíble la vista que tiene es un abandono increíble es increíble podemos ver que hay gente está el muelle y toda la calle y toda la costa de mar de ajó es hermosa pero bueno nos vamos a bajar porque no queremos que nos vean de nuevo lado vamos a bajar vamos a bajar era la vista que yo le quería entregar a FES esa vista del mar y desde acá arriba con una meta que me tomé hoy es decir voy me meto al hotel y subo al techo y lo logré así que podemos seguir explorando un ratito más por acá arriba no sé que hay habitaciones muchas habitaciones el hotel seguía para allá son todas habitaciones iguales acá hay algo que no nos permite pasar voy a continuar un objeto para el Instagram un objeto para el Instagram algo así bueno esa es una reflexión con un secreto para acá un poquito ya pasamos acá este cuadro que es flamenco y España para mi amigo de España un cuadro flamenco y las otras habitaciones nosotros bien vivimos por ahí abajo estamos siendo enciendos todas las habitaciones todas las habitaciones estamos enciendo todas las habitaciones en el Ultimate Es grandísimo, es grandísimo. Hay muchísimas habitaciones. Y encima es un lugar totalmente desconocido, porque no sabemos si vive alguien. En este pasillo alubimos, ya conocemos arriba. Un pajarito, una golondrina, una mujer tranquila. Una habitación. La verdad es que es grandísimo, es enorme, tenía habitaciones por todos lados, increíble, y bueno, así estamos viviendo este hotel, el muelle está en total abandono, en un estado destructivo, total, está muy hecho bolsa, pero queríamos venir a explorarlo. Y bueno, gente, desde acá me voy despidiendo de este hotel abandonado, porque ya no hay más que mostrarles, y bueno, y ahora me voy a volver, pero voy a ir sacando fotos para el Instagram, y bueno, les quería agradecer a toda la gente que se fue sumando, venimos a buscar en los lugares más ritonditos, se fue a ver lo que era el hotel, así que bueno, les despido de acá, saludo a todos, les... 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 Les...